Los usuarios en Windows llevamos años, pero años, pidiéndole a Microsoft que agregue pestañas al explorador de archivos en Windows. Pasamos por Windows 8, creíamos que allí iba a llegar, no llegó. Pasamos por Windows 8.1, tampoco llegó. Windows 10 tampoco llegó y al parecer Microsoft le ha dado por casi 20 años después incorporar o comenzar a probar la incorporación de pestañas al explorador de archivos con Windows 11. Esa es la noticia que te tengo el día de hoy, vamos a ver de qué se trata en este video, así que quédate, no olvides darle me gusta y suscribirte para que te enteres más acerca de Windows 11. Parece ser que Microsoft está ya queriendo que sus usuarios tengan lo que ellos quieren y una de las cosas importantes que los usuarios pedían y que teníamos en otros sistemas operativos como Linux o como Mac OS, era el tema de las pestañas en el explorador de archivos. Estas pestañas que cada vez que nosotros íbamos a abrir algo diferente, teníamos que abrir una nueva ventana del explorador de archivos y ahora con las pestañas nosotros vamos a poder tener diferentes pestañas en nuestro explorador. Esto es lo que se ha filtrado a través de la última build de Windows 11 Insider Preview, más exactamente la 22.572 que acaba de llegar hoy, pero esto no viene de forma predeterminada, hay que hacer un truquito por allí que está oculto y que ya habíamos hecho con el administrador de tareas que fue renovado y que terminó siendo el administrador de tareas que llegaría a Windows 11 una build después. Y este truco es activar una característica a través de una herramienta que se llama Vivitool y con la cual nosotros vamos a poder mostrar estas pestañas en el explorador de archivos de Windows 11. Vamos a ver de qué se trata, vamos a verlo aquí, aquí yo tengo mi última build, vemos que es la 22.572, vamos a confirmar aquí en la configuración y ustedes lo único que tienen que hacer es descargar la última build, ustedes se pueden ir aquí y si ya la tienen pueden verificar cuál es la última, vemos que yo tengo la Windows 11 Pro 22H2 y es la 22.572.1 Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es tener esta última build para poder habilitar esto. Una vez lo tienen allí habilitado, ustedes se van a ir a la página que les voy a dejar en la descripción y van a descargar esta herramienta que se llama Vivitool versión 0.2.1 Con esta herramienta es que nosotros podemos activar esas características, ya lo habíamos visto en el explorador de archivos que lo activamos a través de esas características en esta Insider Preview aunque no venía allí de forma predeterminada en la Insider, se podía activar por esta herramienta. Esta herramienta está en Github para que de pronto no tengan allí que tiene malware o demás y descargamos este paquete que es el Vivitool que viene en un .zip. Una vez tenemos este paquetico, lo que vamos a hacer es que nos vamos a descargar, ahí las descargas y aquí vamos a extraer este paquete, lo vamos a darle clic derecho, le vamos a decir extraer todo y vamos a tener esta carpeta donde tenemos este .exe. Nos vamos a abrir una terminal o un cmd, nos vamos a un cmd y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la ubicación de esa carpeta que se encuentra en mi descarga entonces voy a Downloads o Descargas y aquí voy a tener la carpeta de Vivitool, nos vamos a la carpeta Vivitool y aquí vamos a tener entonces nuestra carpeta con la herramienta, vamos a ver aquí la herramienta, la tenemos Vivitool.exe lo que vamos a hacer es que vamos a tener la herramienta Vivitool.exe y lo que vamos a agregar, que se los voy a dejar el comando completo allí en la descripción del video es la palabra AddConfit con este número 33370472 espacio y el número 2 con esto nosotros vamos a darle Enter y como pueden ver aquí dice que se ha configurado la feature, la característica de configuración se ha configurado satisfactoriamente una vez tenemos ya habilitada esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar nuestro sistema operativo nuestra Insider Preview, yo lo tengo actualmente en una máquina virtual, si ustedes lo tienen en un equipo pues lo reinician y una vez que ustedes reinician ya pueden cerrar todo esto por aquí van a poder ustedes abrir el explorador de archivos que es algo que veníamos pidiendo desde hace muchísimos años abrimos el explorador de archivos y noten algo que tenemos aquí tenemos ahora las pestañas en explorador de archivos de forma predeterminada porque antes teníamos una aplicación directamente en la tienda de Windows que se podía instalar y reemplazar el explorador de archivos y que traía pestañas pero ya con esto quiere decir que Microsoft en la próxima build, creería yo va a incorporar de forma predeterminada lo que son las pestañas en el explorador de archivos de Windows entonces aquí como pueden ver ya tenemos las pestañas nosotros vamos a tener diferentes pestañas, aquí vamos a poder abrir, vemos que son de forma rápida aquí vemos las pestañas, nosotros al darle clic derecho a las pestañas no tenemos ningún menú aquí directamente y con esto entonces nosotros vamos a tener las pestañas que nosotros necesitemos o quedamos allí totalmente abiertas para estar navegando en diferentes partes que nos tocaba hacer cuando queríamos abrir diferentes ventanas de explorador abrir una ventana nueva aquí lo seguimos haciendo y podemos aquí les tocaba abrir ventana tras ventana para poder nosotros mover archivos de un lado a otro ahora ya con las pestañas vamos a poder nosotros tener allí disponible esta característica que desde hace muchísimos años veníamos pidiendo en Windows y Microsoft nunca nos decía por qué no habilitaba esto viendo que otros sistemas operativos como en Linux habían diferentes escritorios que tenían temas de pestañas y también en MacOS podíamos abrir diferentes pestañas en el Finder pero nunca nos decía por qué no se podía habilitar no sé, no se sabe cuál era el tema, si era técnico o si era capricho de Microsoft que no se habilitaran las pestañas pero al parecer en esta build que todavía está por activarse de forma allí con esta herramienta pero yo diría que para la próxima build va a estar ya totalmente disponible esto sin tener que activarlo con herramientas ni nada pasó igual con el administrador de tareas que veíamos que se activaba con esta característica el totalmente rediseñado administrador de tareas lo activamos con esa herramienta y ya en la build siguiente lo metieron por defecto y vieron que gustó este administrador de tareas en esa build entonces vamos a tener allí las pestañas por fin en el sistema operativo Windows ¿qué tal te parece entonces esta noticia? yo creo que muchos van a estar contentos por este acontecimiento un acontecimiento que apenas llega Windows muchos sistemas operativos lo tenían hace ya muchísimos años ya saben Microsoft tarda pero ahí vamos un acontecimiento bastante importante que le va a dar quizás un respiro una nueva característica a este explorador de archivos que ya aunque hicieron muchos cambios y todo el tema de lo que tiene que ver con la parte visual está bien los iconos y demás pero esto de las pestañas era algo que hacía falta sí o sí entonces déjame allí en los comentarios ¿qué tal te parece esta nueva característica? si tienes la build esta última activala a través de la herramienta y yo creería que ya para la próxima build que lancen o que esté disponible ya va a estar esto de forma predeterminada puede hacer que sí pero ya como lo podemos habilitar ya es porque está dentro del sistema operativo pero no lo han anunciado en esta build sino que seguramente lo dejaron para la próxima y tener allí la gran noticia el gran boom en Windows con la llegada de las pestañas al explorador de archivos en Windows 11 entonces ya sabes no olvides dejar tu buen me gusta allí suscribirte al canal ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo informado vemos que es una noticia que acaba de salir y ya te la estoy llevando entonces no olvides suscribirte al canal y pasarte por nuestras redes sociales nos vemos chau chau